Muchos solo se acuerdan de los neumáticos de su coche cuando se pinchan y el drama viene cuando hay que cambiar una rueda y no tienes a nadie que te eche una mano. Ruedas de repuesto hay de varios tipos, convencionales o pequeñas, las llamadas de galleta, con velocidades máximas limitadas a 100 o a 80 km por hora. En realidad la manera de hacerlo es muy similar, siempre para salir del paso. Detente en un lugar seguro dentro de los metros que puedas rodar con un neumático así, echa el freno de mano y deja metida una marcha. Señala tu posición como si tuvieras cualquier avería que te obligara a inmovilizar el vehículo, con la señalización pertinente, luces, warning, posición si fuera el caso, triángulos y ponte el chaleco. Nunca te bajes del vehículo sin llevar puesto el chaleco reflectante de emergencia, por eso debes llevarlo mejor en la guantera que en el maletero. En cuanto a los triángulos de emergencia, en este caso no sería obligatorio colocarlos porque el coche está bien estacionado, pero en cualquier otro caso la ley dice que tienes que señalizar tu posición tanto por delante como por detrás, en este caso a 50 metros del coche, siempre y cuando sea visible el triángulo a 100 metros. Dirígete al maletero y extrae la rueda de repuesto y las herramientas que sean necesarias. Nadie suele hacer demasiado caso a la rueda de repuesto y a veces cuando hace falta nos encontramos que no tienen la presión suficiente. Si es así, de nada te servirá el esfuerzo de cambiarla. En algunos modelos tenemos todo tipo de dificultades para acceder a los tornillos, hay tapacubos, hay embellecedores del propio tornillo, cosas que hay que quitar antes de sustituir la rueda. En este caso lo tenemos muy fácil porque solo tenemos llantas y tornillos, así que vamos con ello. Aflójalos en diagonal 2 a 2 antes de elevar el coche, será más fácil y seguro aplicar la fuerza necesaria porque todo el peso lo sigue soportando la rueda. Élévalo un poco con el gato, asegúrate de que puedes apoyarlo en una superficie sólida y lo más horizontal posible. Cuando la rueda esté lo suficientemente separada del suelo, es el momento ahora sí de determinar, de quitar los tornillos para poder extraerla. Aunque tengas curiosidad por ver cómo está el neumático pinchado, no pierdas tiempo y no te arriesgues. Quítalo cuanto antes de la zona de peligro y deja para después la revisión. Encaja la rueda de repuesto en el buje, ponte de rodillas si es necesario para no cargar todo el peso en la espalda, dado que las ruedas actuales, incluso con llantas de aleación ligera, pesan lo suyo. Utiliza los tornillos para sujetarla y apriétalos mínimamente con la mano primero y con la herramienta otro poco después. La rueda ya está colocada en su sitio y ahora queda bajar el coche y volver a apretar los tornillos en diagonal. Mete todo cuanto antes en el maletero, deja para una gasolinera o para casa, que son zonas más seguras, el ordenar las herramientas o poner los tapacubos y embellecedores. Todo listo, la rueda está en su sitio y solamente hay que reiniciar la marcha con seguridad y conducir con precaución, sobre todo porque tenemos una rueda especial de sustitución de galleta, que solo nos debería servir para ir al taller. Ahí en el taller son los que saben, tendrán que reparar el pinchazo, tendrán que colocar la rueda, apretarla correctamente y revisar también que la de repuesto no ha sufrido desperfectos, tiene la presión correcta y te vale sobre todo para la próxima vez.